¿Qué es lo primero es hacer que los programas funcionen mejor? Es lograr no solamente el alivio de la situación de pobreza extrema, sino también una articulación con programas promotores. Y queremos poner a la persona en el centro del esfuerzo de este ministerio. Este es un ministerio que va a atender a ciudadanos peruanos. Necesitamos articular a las personas que están recibiendo programas de alivio y de protección desde el MIDIS con programas productivos. Que pueden ser de tres tipos, digamos. Los que están en los sectores, como agricultura, como produce. Los que tienen que ver con mejorar las capacidades para la empleabilidad de las personas que están en trabajo. Y los que vienen ejecutando gobiernos locales y regionales. Que son fundamentales porque es ahí donde hay un conjunto, no solamente de recursos, sino de operación local. para generar procesos de inclusión y generación de oportunidades.